La Vista Buena La Vista Buena La Vista Buena La Vista Buena El Amor 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 es muy complicado sin nadie puede vivir vamos a ver como funcionamos porque tú eres para mí lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie me puede negar cada vez que te veo papi el corazón me vas callar La Vista Buena 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 El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor es muy complicado sin nadie puede vivir vamos a ver como funcionamos porque tú eres para mí lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie nos puede negar cada vez que te veo papi el corazón me va a estallar We have a super cool Era una muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el dolor Eres el complemento a mi vida el motor Te quiero mami así, y tú me haces feliz Hoy está buena, me encanta y la gente Hoy está buena, me encanta y la gente Aquí está buena, me encanta y la gente El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor La vida buena, la vez candela Ya la luz candela La vida buena, la vez candela La vida buena, la vez candela El amor, el amor, el amor, el amor Eres una muñeca que inspira paso Eres la vitamina que quita el dolor Eres un complemento, mi vida el motor Ya quiero amarme así, y tú me haces feliz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Chao, chao.